Los momentos de amargura que yo pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que no quiero, lo que más linda es disculparme Los momentos de amargura que yo pasé por ti, mujer Cuando te vea, cuento, cuento, mamá, yo te vea Cuando te vea, te diré, te diré, cosita buena Cuando te vea, mañana por la mañana Una serie en la que te va, eh Una serie en la que te va, eh Sí Una serie en la que te va, eh ¿Qué? Cuando te vea, cuento, mamá, para la lista de bandera Cuando te vea, la vida repetida no pasará Cuando te vea, que lo que traigo va a ser la pura bandera Cuando te vea, cuento, mamá, para la lista de bandera Cuando te vea, cuento, mamá, para la lista de bandera